Como ustedes saben, este lamentable hecho que aconteció el día de ayer la Procuraduría General de la República tomó conocimiento de lo que aconteció. De inmediato se inició averiguación previa, como lo declaró el licenciado Montalejandro Rubido en la conferencia de las 7 de la mañana. En la noche asistió él con su procurador Felipe Muñoz para hacer una revisión. Yo estuve desde las 11 de la noche en la oficina hasta ahorita que hicimos el recorrido en el penal y aquí en la bodega para ver cómo estuvo toda la planeación de este evento. Nosotros ya tenemos en la Procuraduría General de la República, en la SEIDO, a 30 personas que trabajaban en el penal que están rindiendo su declaración para poder ver cuál va a ser la situación jurídica de ellos y qué elementos más tomamos. También aquí ya tenemos evidencias, se desplegaron desde ayer a medianoche los peritos para ver toda la integración de huellas, todo lo que se pudiera encontrar y los peritos estarán haciendo su evaluación, así como tenemos en el penal ministerios públicos que también están tomando declaraciones a otras personas. ¿Qué características de esta bodega? Es una bodega sencilla, desocupada, donde nada más se ve la salida del túnel que se abrió, que viene de allá, de donde nosotros ahorita venimos, del antiplano de la celda hacia acá, está totalmente abandonada. Es lo único que por el momento les puedo decir, pero a las 11 de la noche en punto. ¿Y qué rangos son las personas que tiene usted presentada? Son de distintos rangos, desde altos hasta bajos, no tengo a la mano, pero yo preferiría, por respeto a la averiguación previa, no comentar ahorita nada, en la tarde-noche habrá otra conferencia.